Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Hatsune Miku. Primero haremos nuestro boceto guía. Un círculo con dos líneas cruzadas para la cabeza. Y dos figuras una sobre otra para el cuerpo. Debajo de la línea guía empezaremos a dibujar dos grandes ojos. Un círculo con dos líneas cruzadas para la cabeza. Con ayuda del boceto guía dibujemos la ropa de Hatsune Miku. Haremos sus mangas en forma de cono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dibujemos unas líneas largas para las piernas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rodereemos el círculo guía con varias líneas para el cabello. Para sus coletas hagamos líneas grandes. Para sus coletas. Para sus coletas. Y listo, buen trabajo, hemos terminado de dibujar a Hatsune Miku. Ahora comencemos a pintarlo. Espero les haya gustado el vídeo. No se olviden suscribirse. Hasta la próxima.